Radio Esperanto Dedicaremos este espacio a escuchar el álbum Bello Barrio de Mauricio Redolés Poeta músico o un músico poeta dependiendo de a quien se le pregunte o que formato se privilegie en el análisis Hay libros y discos en la trayectoria de este poeta popular El propio Redolés se ha definido sencillamente como un poeta que tiene una gran admiración por el rock Bello Barrio se definía como un trabajo de poesía y rock e integraba entre sus títulos originales Musicalizaciones para los poemas Nada de Carlos Pessoa Belis y Epidacio de Roque Dalton Blues, folk y rock se mezclaban en un sonido que en la época desafiaba la ortodoxia musical de izquierda Sin más preámbulos, dejo acá estas rolitas Bello Barrio de Mauricio Redolés Ahí vamos Radio Esperanto Este bus ha nacido En un barrio de Santiago Este bus ha nacido En un barrio de Santiago Si no es de Luciana ¿Qué quieres que yo le haga? Porque este bus me parte La espalda con su carencia Porque este bus me parte El alma con su carencia Este es fiel que a mi deseo Mi amor por ti y mi paciencia La cien mil novecientos Cincuenta y tres al infierno La cien mil novecientos Cincuenta y tres al infierno Y la radio sonaba Este bus me hace a la dama Ayer me di un camarada Este bus no son tus raíces Ayer me di un camarada Este bus no son tus raíces Le dije, ok, corre It is my heart, y no lo dices Alguien a vos, bro, yanqui Hijo del imperialismo Alguien a vos, bro, yanqui Hijo del imperialismo Le dije, es nuestro compañero It is my heart, y no lo dices Te emparenta al negro que fue desplazó Este bus no son tus raíces No, no lo dices No, 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 no Este bus no es tu autor Mi territorio liberado Entre pampleta y sentimiento Este blues me fue saliendo Entre pampleta y sentimiento Este blues lo fue variando Muchas gracias por muchas gracias Un barrio acendiado No en Mississippi ni en Chicago Fulgor y muerte de John Lennon ¿Quién fue ese sino el hermano mayor Que trató desenfado a Deláteres de defendernos? Lo asesinó la CIA Todos lo saben y lo comen Tan, tan, callá, dos, que nadie lo asume Como, come, coma, come on Corresponde, ponda, pondo Lagos, lagunas Ah, Lennon, eras casi Lenin Nutrias en abril Por Padre Alejandra ¡Muy bien! ¿Cuándo te piensas de esto así? ¡Ruby! ¡Es fucking disgusting! Entiendo que la aurora no era cosa nueva Fuerza cristalizada en la espera Debo encontrar Un alondrio Y sin dudarlo Traste de su origen Ríos, lagos y lagunas Recorriendo vinicó Una nutria se fue el sol Llegó la luna Y va a ser con repas En mi vida Sin una nutria Con mi secundiva De mis polares Con la poesía Y de su práctica Y su texturía Ríos, lagos y lagunas Recorriendo vinicó Una nutria se fue el sol Llegó la luna Yo fui encantada Al borde del suicidio Y a muchas millas De mi sano oficio Llegué al borde De un canal dispuesto A consolarme El último sueño Ríos, lagos y lagunas Recorriendo vinicó La nutria dieron La voz y la una A ríos, lagos y lagunas Recorriendo vinicó Cuando de repente Nutria ¡Hola nutria! ¡Hola po! Oye nutria Tú eres la nutria, ¿no? Y la nutria Se lanzó la Se comió un pececillo Se pasó la lingüita Y se sonrió Nutria, my love Hablemos del amor La carne de cine God for you Es una flor La otra de las cejas Y levantó Chiquenme aquí Y se me sonrió La nutria Se sonreía Mi cara Se sonreía Pero nada Nada me decía Esclava inglés Y español Sin darse cuenta Y guacos y cincuenta Inglés En mi malueta Le dije Nutria Que yo A tus pita lenta Chiquenme aquí Y sonrió Yo no les miento La nutria Se sonreía Mucha Que se sonreía Pero nada Nada me decía Al pito La nutria Se iba Fue ensarmando Se puso Y decidió Cruciar Janto Cuando ella al agua Se ven So muy convencida Tu dinamarca Ya fue Y me decía Luisina Fue su pensionera Que guinara De una bella Porque te va Porque no te Que no se Hace No te iba No te 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 Y si no es pesado, ahora nunca será cosa nueva, never game, son una fuerza que te da la espera Moraleja y cuando andarse te cruza en el camino, es otro playo del derribo Tómalo con agua, tiene frijos, no es la tuya, motrias unidas jamás serán vencidos Era un pobre diablo que siempre venía, cerca de un gran pueblo donde yo vivía Joven rubio, flaco, sucio, mal vestido, siempre cabizbajo, tal vez un perdido, tal vez un perdido Un día de invierno lo encontraron muerto dentro de un arroyo próximo a mi huerto Varios cazadores que con sus lebreles cantando marchada Entre sus papeles, entre sus papeles, entre sus papeles no encontraron nada Los jueces de turno no encontraron nada, hicieron preguntas al guardia nocturno Este no sabía nada del extinto, ni el vecino Pérez, ni el vecino Pinto Una chica dijo que sería un loco, algún vagabundo que comía pocos Y un chusco que oía las conversaciones, se intentó de risa Vaya unos implones, vaya unos implones Una paleta a los chepanteoneros, regales, cigarros, secas, los sombreros Ya perdió la vuelta a la paleta, nadie dijo nada, nadie dijo nada, nadie dijo nada Era un pobre diablo que siempre venía cerca de un pueblo donde yo vivía Joven rubio, flaco, sucio, mal vestido, siempre cabizbajo, tal vez un perdido, tal vez un perdido Un día de invierno lo encontraron muerto dentro de un arroyo próximo a mi huerto Vaya de cazadora que con su nebre de canta no marchaba Entre sus papeles, entre sus papeles Entre sus papeles no encontraron nada, los jueces de turno no encontraron nada Hicieron preguntas al guardia nocturno, este no sabía nada del extinto, ni el vecino Pérez, ni el vecino Pinto Una chica dijo que sería un loco, o algún vagabundo que comía pocos Y un chusco que oía las conversaciones, se intentó de risa Vaya unos implones, vaya unos implones Una paletada de chupantioneros, vaya unos siglos, seca los soperos Y siempre dio la vuelta con la paletada, nadie dijo nada Nadie dijo nada, nadie dijo nada Era un pobre diablo No importa Hay viejos culiados que no creen en nuestro amor No importa Hay viejos culiados que no creen en la liberación de la mujer No importa Hay viejos culiados que no creen en la rebelión punk No importa Hay viejos culiados que no creen que en un poema se pueda decir Dijo Julián No importa No importa Si yo la quiero y usted me quiere No importa Escuchemos la mitad de la humanidad Que sangra una vez al mes por toda la humanidad No importa Avivemos la cueca punk No importa Escribamos poemas llenos de groserías Y metámonos el espíritu al bolsillo perro No importa ¿Qué será de mi torturador? ¿Qué será de mi torturador? Lo dejé un día de marzo Veinte años va desde ese entonces ¿Qué será de mi torturador? Habrá ganado un viaje a Panamá O que hubo un agarrobeca quizás O tal vez al final no pasó nada O tal vez al final no pasó nada Se le habrá caído el pelo Tanto golpe a abrar se habrá puesto más feo Se le habrá caído un diente Con las cabras amarradas seguirá tan caliente Me pegaba en forma profesional Quería algo confesional Me pegaba en forma diligente Confiesa que eres dirigente Se habrá retirado del servicio Estaba viejito en un auspicio Soñará con muertos como yo Soñará con desfiles de banderas rojas como vos ¿Qué será de mi torturador? ¿Qué será de mi torturador? Lo dejé un día de marzo Veinte años van desde ese entonces ¿Qué será de mi torturador? Habrá ganado un viaje a Panamá O agarrobeca quizás O tal vez al final no pasó nada O tal vez al final no pasó nada Me habrá visto en la micro Me quería poner corriente en el pico Copera, huevón, copera Salva Chile, comunista, infeliz Nunca en nuestra vida tan solo estuvimos Yo y mi torturador Yo y mi torturador esa noche El sueño perdimos Al final me pegaba con desgano Tantos muertos tenía Que uno más era rutina Al final yo gritaba con desgano Morir era la solución En toda esa lecera ¿Qué será de mi torturador? ¿Qué será de mi torturador? ¿Qué será de mi torturador? La persecución del poema y la poesía Según mi padre conmigo jugando fútbol Comillas Comillas El placer de engañar adversarios Con driblens Inesperados Antes de marcar un gol Al lado de las manos Impotentes del portero Era para mí un placer Verdaderamente poético Por extraño que pueda parecer He creído siempre que el fútbol Tiene algo en común Con la poesía Cierra de comillas Cierra de comillas Serguei Eustuschenko Vaya sobre él Vaya, 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 vaya No le creas No le creas Está solo, no le creas No, señor Vaya con él, señor ¡Recosélo ahora! ¡Pere! ¡No le salga! ¡Méralo allá! ¡Salga de ahí! ¡Salga de ahí! ¡Salga de ahí, huevón! ¡Salga! ¿Usted primero, señor? ¡Usted primero, señor! ¡Suya! ¡Mire, mire, mire! ¡Levante la cabeza! ¡Levante la cabeza! ¡A salte! ¡Salte! ¡Sal! ¡Llévelo a usted! ¡Llévela! ¡Llévela! ¡Llévela, señor! ¡Llévela, señor! ¡Llévela, señor! Vuelva, 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 vuelva. Sígalo, no le creas, sígalo, sígalo, no le creas. Mírala, ella, señor, no es él. No se deje engañar, vaya, ella, no es él. Muy bien. Chévese, solo por la orilla. Calmado, calmado, calmadito, calmadito, calmadito. Vamos, saliendo, vamos, saliendo, vamos. Saliendo, calma, de una mierda la calma. Calmadito, calmadito. Calmado. Acompáñeme ahora. Vaya conmigo. Siga, siga, siga. Corro ahora, corro ahora, salte, suéltelo. No, traigalo a usted usted primero, sígalo, solo. Muy bien, muy bien. Ya su morilla, ya su morilla. Muy bien, traiga a usted, traiga a usted. Traiga a usted,aringa, traiga. No, no se le coma, no se le coma. No se le coma, no se le coma. Aquí estoy yo. Aquí. Aquí estoy yo, mía. Suya. Mírame, 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 mírame. No le crea, mírame, mírame. Sígalo, señor, no le crea, no sabes. No sabe, está solo, no le crea. No le cuida, vaya ahí, vaya ahí, no le cuida, no le salga, no le salga, no le salga, no le salga, no le crucele. 16 años tiene y le dice noche, tu cuerpo es una maravilla, baila y sácate la ropa, hoyo, muestra nuestra cosa. 16 años tiene y le dice noche, tu cuerpo es una maravilla, baila y sácate la ropa, hoyo, baila en pelotas, en toples de 10 de julio, lleno de giles borracho, padea orgullosos de su cerramiento, todo por la vida eterno. A la eterna con los clientes, vaya, no te quedé esperando, atrás hay piezas y camas de suyo, cuanto por el rato. A la eterna con los clientes, vaya, no te quedé esperando, atrás hay piezas y camas de suyo, cuanto por el rato. Los raves hacen una albergada, toman presos a unos cuantos tratantes, un diarucho al lado de la medida en un primer plano exiferante, y bajo la condena, la foto de una nena con el culo al aire, vaya, qué desayuno. Diga usted si no son páginas. No solo son explotadores de esas cabras de los guatones del topes, también los diarios, también los diarios, comidas en pelotas y en primera hoja, no solo son culpables de esos pasquiles y vidiosos, también el cine cómodo, y también la propaganda de su vida autónoma que era de un cuerpo hermoso, la propaganda de autónomas, la propaganda de calzones, la propaganda de químiles, la propaganda de las impresas, la propaganda de cerveza y del remedio para cabeza, la propaganda de cocinas y de las patinas, la propaganda de fideos, el calendario del aceite de fríos, una luna sentada en un reloj, la propaganda de cortinas, condones y cocinas, mujeres desnudas en el pasto, esperando ser violadas en el aco, la propaganda de fideos, los guatones del equipo externo, no se trata de una moral victoriana, sino de una moral humana, no se trata de monjigatería, sino de reanzar la vida, no se trata de indiferencia, frente a la belleza del cuerpo humano, y negar que años de mierda, nos hayan hecho daño. Dieciséis años tiene y le dice, oye, tu cuerpo es una maravilla, antes de que la ropa oye, muéstranos la voz, alterna con los clientes, calla, no te quedé esperando, traza y piensa sin camas, que soy yo, muerto por el rock, dieciséis años tiene y le dice, oye, tu cuerpo es una maravilla, antes de que la ropa oye, bailar en pelota. ¡Chao! ¡Chao! ¿Es penoso cuando una persona se baja del bus y mira a la que quedó arriba para hacerle ¡Chao! Y la que quedó arriba mira para otro lado. ¿Es penoso cuando una persona se baja del bus y no mira a la que quedó arriba haciéndole ¡Chao! Y camina mirando como en distracción. ¿Es rico cuando una persona se baja del bus y mira de reojo a la que quedó arriba para hacerle ¡Chao! Y la de arriba mira para abajo de reojo a la que va por la vereda distraída de reojo y ambas se descubren y se hacen ¡Chao! Es fome cuando una persona se baja del bus y hace ¡Chao! ¡Chao! a la de arriba que hace ¡Chao! ¡Chao! ¿Son posibles otras variaciones? Tarea para la casa Adivinanza ¿Lengua o labio? A ver Adivine ¿Lengua o labio? Labio Bien Labio Bien Bien Lengua No, era labio Lengua Sí Labio Sí, es labio Lengua No, era labio de nuevo Y Labio Música Bien El vino a nuestra canción o poema O quizás es prueba que me quema, se rima con poema Quizás esta ola nunca llegue a tus playas Y yo sea no me muera de mis patrias, de mis rabias Ay que vos será, ay que vos será, ay que vos será Una de tus playas, vida mía Ay que barquichuelo, ay que barquichuelo La cintura de tus muelles oscurecerá Y tal vez mi poesía, en saque ratos germina Se me hunda de fracasos ante tus ojos tembrita O tal vez mis tardes blancas, se me llenen de otras tardes En tus labios es las nuevas inocentes, de naufragios Ay que vos será, ay que vos será Ay que vos será la de tus playas, vida mía Ay que barquichuelo, ay que barquichuelo La cintura de tus muelles oscurecerá Ay que barquichuelo, ay que barquichuelo Yo te doy todo mi exilio, de la fiesta en la bonanza De un camino abrazadito de tu casa hasta mi casa Por un solo amor sonante Amor puro y militante Amor de siete adelante Amor con alto parlante Por un solo amor rugente Amor lleno de dientes De orgasmo rupilante De lágrimas lacerantes Ay que vos será, ay que vos será Ay que vos será la de tus playas, vida mía Ay que barquichuelo, ay que barquichuelo La cintura de tus muelles oscurecerá Descripción de la casa de Harrow Row 831 Para el año 2580 Este barco asimétrico achatado en los polos Quilla rompe español fritanga y lo repone De cabrón exilio O esta era la vida, así nomás De largo techo y noche Este barco semi hundido en su océano urbano De veredas y asfalto Y esquina bulliciosa Lleno en su bodega de metales Que carga, descarga y carga El negocio de compraventa Y así navegando hasta algún marzo jueves En que anclado y hundido de anclar Tan anclado A sus tripulantes el rotundo Lanzará a la deriva Y la sangre Y la luna Y la gata Y el recuerdo del flaco Y tu pena chinita Y la indecisión de mi hijita Y la consabida tortura De dormir con María y sin María Será la altura que alcanzó 1980 Cuando nuestros peces Eran del color que viniese Vuelvo de donde fui 26 años Al presente presente de presentes Para darle un grito A los futuros buzos De una época mejor Y dorada en su riqueza En donde los mayores placeres Serán una vida Por la que tú y yo Dimos una vida Pero ya hablaré de eso Así los vicinietos Del siglo De otras luces Buscarán En los cimientos De Harold Rowe 831 Una lágrima salada O el sudor inconcluso Que dejamos a orillas De algún sueño sedante Buscarán la pena De algún sábado trunco En citas y panizos O el aroma a tocino Una mañana de junio A eso de las 8 Buscarán los arqueólogos ¿Cuál fue realmente La ingente verdad? ¿Una naranja? ¿Un orgasmo? ¿Un suicidio frustrado? ¿O quizás Este poema Como nueva a Rosetta? Buscarán pestañas Y raíces de pestaña Impaciencias de tarde En la más profunda noche Buscarán el viento Y sus sábanas frías El vuelo de pájaro Estrellado En esta ventana cerrada Buscarán senos Hipos Espuma y uñas Buscarán semen Hormiga Boletín Y papa frita Me buscarán a mí Cariñito Buscando tu piel En donde tu piel Se amanece En auroras rosadas Y tiernamente húmedas Abiertas en su mejor Y más urgente abismo Buscarán En este barco asimétrico Achatado en los polos Alguna clave De la capitalista ruina Y estará entonces Nuestra deuda saldada Y así será la vida La bonita idea De vivirla Hay de la mañana Lunes en la aurora Tú me asumes Cuando tus ojos asumes Y la luz que me consume Cuando tus ojos asúlres Te consume De una espina de la almohada Un beso como si nada Sale a buscar Su propia patutina Emboscada de la espina De la hermana De la hermana De la hermana De la hermana La gente pasa El trabajo La galla Aquí está abajo Y los pocos El carajo Son los dueños Y el cascadito La guitarra En un ratito Es tan linda Porque el cito Ya pero luego Suena el pito Y nosotros En el bolo Nos permitimos Y por tu No suena el pito Tus besos Son otra buena manera De ser sincera Con mis besos Mi pellejo Mi soledad De conejo Aquí está Mi alegría No hay alegría Me bautizas De una prisión Soy un planeta En solsticio De tus senos Como soles En mis veintiséis Seis dolores Uno Cases de Pablo Milanesi Nos vestimos Donde están mis calcetines Cierre la puerta Mi hijita Hay corriente Cuidado No se resfríen Salimos al aire fresco Y mi mano Yo te ofrezco El dieciocho Se demora En que pase Pasan horas El dieciocho Siempre se demora horas Mi jalo Mi jalo Mi jalo Se ven los chocs Choc, choc, choc Mi jalo 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 Son otros Los que quieren El sartén Agarrado por el mar Nos despedimos Con un beso Parecido Y todo es eso Nunca más Me veo daño Mi alegría Es tu recuerdo Lo peor Lo mejor Es el dueño De esta calle Harrow 8-3-1-1 Aquí ya no es ninguno Harrow No ve que si no Eve uno Cantando Vuelvo al barro Dueño de Y otra vida Abro los foros Y las penas En el lunes En el día En Harrow Toma el zapato En Harrow Como el maríne de rosas En Harrow La vida es posible Vivirla en ventaja Desventaja Cuero duro No se arranca En pareja Alto o baja Ya seremos Los que compren la bustola La baraja Como dijo un amigo mío La dialéctica Carlos La dialéctica Verde susurro Pa' Georgina Atraviesan los ciencientos funcionarios De la ciudad El puente de Londres En sus portadocumentos Portan documentos Todo En un orden Que nada desfilado Todo desafía Nada, nada Todo existe aquí Para corroborar La ley de gravedad Y graves En sus graves Sacuden alas escondidas Los ciencientos funcionarios De la ciudad El puente de Londres Atraviesan No te manches nunca Con ellos Georgina No los mires Piensa que no existen Que no saben Ni suponen lo que ponen No los sepas No los aprendas No los infles No les des boletos Ni pelotas Ni los pétalos De tus horas Ni tus iras Ni tus eros Ni tus oros Ni tus aros Ni tus rezos Ni tus roces Ni tus risos Ni tus risas Ni tus ciclos Ni tus sigilios Ni tus siglos Ni tus sismos Ni tus sismas Estos eternos hombres de eternos Van atravesando el puente de Londres Y odian Sus propias sombras Sin saberlo ¿Por qué? Porque odian Sus pisadas Y las monedas Que llevan en los bolsillos Y los bolsillos Que llevan en su existencia Y la existencia Que llevan en los bolsillos Y el sudor de sus camisas Y el pálpito De sus corazones Es una entelequia de mierda Es catológico el sol Les llamea España El diario de Sam Es su alma Y la televisión Su existencia negada En blanco y negro O en color ¿Ves, Georgina? ¿Te has manchado el rostro Al mirar hacia el puente? Toma este poema Límpiate Como ves Acá no hay héroes Y esta tierra aún Es muy pobre Apareció un día de tantos Se supone Al principio Solía beber Vino a tragos lentos En el último bar de Aquella playa oscura Pronunciando los nombres De los mariscos De una manera Que llamaba risa Y cantando Confusas baladas Que ninguno de los tres Borrachos Borrachos Entendía Después se quedando Actuado aquí Simplemente Su dos ocio Rojísimo Bajo el sol Sostinado Caso con una puta oscura Santa mujer De lástima Inamorando una larga vecindad De silencio De filips o manio En los ojos Y recuerdos Llenos De silencio De silencio Un lobo Allí en la calle Y en los ojos Desplazan En el pecho Sin pronunciar Una palabra Sin alarmar A nadie Como quien paga Por la vida Poco precio Félix o manio Los ojos Y recuerdos Llenos De silencio De silencio De silencio De silencio De silencio De silencio Sin pronunciar Una palabra Sin alarmar A nadie Como quien paga Por la vida Poco precio Félix o manio Los ojos Y recuerdos Llenos De silencio De silencio De silencio Murió Ayer En la calle Las manos Cispanas Junto al pecho Sin pronunciar Una palabra Sin alarmar A nadie Como quien paga Por la vida Poco precio Al estarle enterrando Se rompieron Las cuerdas Y el gero Se cayó De golpe Saltándose La tosca Tapa De pinos Su compañera Los labios Despintados Le echó el primer puñado De tierra Directamente En el rostro Su compañera Los labios Despintados Le echó el primer puñado De tierra Directamente En el rostro Apareció Un día de tantos Que se supone Chilean Business Que zombiará yo a los culiados Les llevé el tocadisco A la hueá Que está al lado Del gulgor En High Street Y me lo dieron de vuelta No tiene arreglo Me dijeron We are afraid We can do nothing About it Me dijeron Yo lo agarré Con toda la rabia Una mirada por acá Una mirada por allá Ya Tiene esta y esta hueá Dije Le apreté un tornillito Le limpié una mugrecita Le enderecé la patita Lo enchufé Y ¿sabéis? Funcionó el tiro a la hueá Para mí que querían Que se los regalara A los culiados A los culiados El maestro Sandoval lo echaron de la pega porque no tenía buen estómago para desenredarle el chuchula mayor de los pobres. Es más aún, se dice y se comenta que el maestro Sandoval era juzón, de unos viejos recontravencieros y unos viejos que eran queridos. Maestro Sandoval, cuidado. Maestro Sandoval, posparo. Maestro Sandoval, los amo. Maestro Sandoval. El maestro Sandoval cayó en el trago, se compró una pistola, dijo ¿qué hago? Y se fue a la salida de la pega, buscar a peña, lo saqué en el sapo. Reencontró, le dijo, sale del taller, te encontraste con tu arma cuidadito, sé que satisfea medio mundo y tu conciencia está más sucia que calzón de huevo sin paciencia. El maestro Sandoval, le peña, lo saqué en el fierro, encajó cuatro balazos, dijo, muere rojo perro. El maestro Sandoval cayó ya no en el trago, sino solo disparando y más dulce de amor. Ahora, joder, le dije que es la historia, titulada como un lío de borrachos, pero era la lucha de clases en su más brutal expresión. Viva Lenin, viva Martín Sandoval, Pertor, reja y un súbito balán, viva Rosa Luz, el mundo, viva Martín, viva Martín, viva Fanny Poyarol y viva mi comadre. Maestro Sandoval, viva Martín, 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 ¡Ay, no, no, no! ¡Es presente! Bello barrio Descubrí un bello barrio en Santiago de Chile Es un barrio en que los camaradas no han desaparecido aún Y los bares son color anilina que puede leerse al revés igual Descubrí un bello barrio de luces antiguas y gente amable Las mujeres son bellas ánimas, aún más que una madre Atraviesan las calles en aeroplanos Y hay avisos, y hay avisos, y hay avisos, y hay avisos Antiguos envueltos en gazas y paños sencillos Y el blue aún vive en la sangre y aún no llega la hora de los asesinatos Es más aún La banda de asesinos todavía es tramitada en las fronteras del polo sur Descubrí un bello frágil barrio al suroeste de Santiago de Chile Su belleza es tal que aún mi hermano tiene el rostro recompuesto Antes de la fiebre verde y los fierrazos es bello Porque parece ser Londres 1956 por Bethnal Green O Buenos Aires 1950 Con equipos de fútbol y barras de migrantes Y gato barbieri es chico y olor a chocolate y naranjas Hay arreglos de guitarra imaginativos Y tengo amores con una muchacha que es casi de este barrio Hay la alegría de esa utopía que nos negó este siglo Ven a vivir esta fragilidad peligrosa de corromperse Aquí nadie discrimina a los negros porque todos somos negros Aquí nadie discrimina a los obreros porque todos somos obreros Aquí nadie discrimina a las mujeres porque todos somos mujeres Aquí nadie discrimina a los chicanos porque todos somos chicanos Aquí nadie discrimina a los comunistas porque todos somos comunistas Aquí nadie discrimina a los chilenos porque todos somos chilenos Aquí nadie discrimina a los cabros chicos porque todos somos cabros chicos Aquí nadie discrimina a los roqueros porque todos somos roqueros Aquí nadie discrimina a los panquis porque todos somos panquis Aquí nadie discrimina a los mapuches porque todos somos mapuches Aquí nadie discrimina a los hindúes porque todos somos hindúes Ven a vivir esta fragilidad peligrosa de corromperse un bello barrio, bello barrio, bello barrio, bello barrio bello, en que los cines dan las películas del guatón Ruiz y la música de los jaivas no ha sido destruida a hachazos, bello barrio con velarga y acorta, en que el proyecto cultural no ha sido culeado ni tampoco nos borraron los murales que anuncian la venida del afamado grupo chicano de rock, los lobos, y la emigración de viejos chipriotas y hermanas negras traen la comida y la música que nadie les pisoteará, porque aquí nadie discrimina a los chipriotas porque todos somos chipriotas, y en donde tú vas con tu sueño y la ternura viva en los labios, porque aquí nadie discrimina a los que van con su sueño y su ternura viva en los labios, bello barrio, en que los dinamitados aún tienen los dedos pegados a las manos y el páncreas dentro de su cuerpo, y van por ahí tranquilos, más tranquilos que son esos, barrio donde existen horas que después no fueran necesarias, barrio de lluvia y botas como estufas y hay una sinceridad de panadería que me pone nostálgico y sureño, y la guerra no está ni en las historietas del kiosco, porque en esas historietas vienen sólo colores y gritos de gozo, y va un hombre mitad pez y mitad hombre, y todos lo quieren y le preguntan, ¿cuál es tu nombre, amigo?, y él ríe con sus ojos anaranjados de pez. Barrio donde ese loco de miraflores y merced salió hace cincuenta siglos, la mañana en que el tiempo ajeno fue el tiempo. Ven a vivir esta fragilidad peligrosa de corromperse. Barrio con cuadernos de hojas verdes y gruesas, donde el lápiz conversa con el cuaderno al escribir y son amigos. Barrio donde Soledad Fariña pinta su primer libro. Barrio donde Telles organiza un primer tucaneo. Descubrí un bello barrio en que el oxígeno es bello y puedo llorar cuando escribo. Descubrí un bello barrio donde nadie discrimina a los allanados porque todos nos hemos hallado. Ven a vivir esta fragilidad peligrosa de corromperse. Barrio donde los misterios son misterios bellos y entretenidos. Barrio donde las chimeneas echan oxígeno y la gente puede perder un paraguas, pero nadie le devuelve una metralleta con un chetumadre. Barrio en que en la tele aún sale el perro Olivares y Cortázar, Rial Lenciu y Víctor Jara y Roque Dalton y John Lennon. Están posibles con la posibilidad que vivieron. Barrio donde los accidentes son accidentales. Acá el presente no ha acontecido, es más aún. Las balas que desgarrarán los tiernos pezones de los desaparecidos aún son plomo en lejanas minas de un continente no descubierto. Ven a vivir esta fragilidad peligrosa de corromperse. En donde las librerías de viejos están llenas de obras que luego la memoria tendrá que someter a la fantasía. Barrio en donde los poetas aún dialogan con la muerte de madrugada bebiendo pisco y no se han enemistado con ella. Acá el futuro se vive en su pasado. Noticias vulgares en radios vulgares. Ven a vivir esta fragilidad peligrosa de corromperse. Se llega por recorridos de micros inexistentes. Se llega por calles subterráneas. Ven a esta bella barriada a encender el último fuego. Amor Ya no tengo anarquía, disfrazados corazones. Ya no tengo rock and roll, ni siquiera oraciones. Ya no tengo una amarilla que pueda llamar la mía. Ni tampoco ese suelo. Largo y puro el que yo quiero. Ni tampoco ese suelo largo y puro el que yo quiero. Yo tenía una cama, ahora como una mañana. Yo tenía un fin, la mía, los piel rosas un momento. Yo tenía una estructura, hecha de pan y cerveza. Todo se lo llevo el viento de la historia y de este tiempo. Todo se lo llevo el viento de la historia y de este tiempo. Yo tenía, tuve mucha libertad en mis rodillas. Me llevaron por caminos, pasadizos con ventillos. Esto me hizo entender que mi propia libertad nunca estaría completa. Sin la libertad del pueblo nunca estaría completa. Sin la libertad del pueblo. Tuve un sueño y un paseo, en lo largo y las estrellas. Tuve ranchas de dolores, micro crisis, macro absurdas. Tuve neodimensiones que aún llevo conmigo. Todo es parte de un camino, hecho de causalidades. Toda es parte de un camino, hecho de causalidades. Ya no tengo chiclemer, carabatos, bicicletas. Solo tengo el futuro entre el pecho y la espalda. Como puesta cordillera, en mi casa y en un tiempo. Que es nuestro, estoy seguro. Que es nuestro, estoy seguro. Que es nuestro, compañero. Mis canciones nunca golpearán los charts. Por eso las quiero más. Porque son chicas cafés. Porque a la gente les gustan, por un rato no más. Pero nadie se interesa realmente en ellas. Las inflan por un rato, pero después se olvidan. Ellas son chicas e independientes. Muy bien, Radio Escuchas de Radio Esperanto. Se despide hasta un próximo encuentro radial. Su servidor, el mítico radiodifusor virtual sin dial ni domicilio conocido. Hasta la próxima. Radio Esperanto. Radio Esperanto. Radio Esperanto. Gracias por ver el video.